Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Fue dos tiempos que nunca se borrarán Hoy es día de despedida pero yo quiero cantar Que hoy vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Hoy la maleta del colegio estoy dejando Hoy mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo no se puede olvidar Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar